Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me presento, mi nombre es Fabio Castro, soy geógrafo de la Universidad del Valle y tengo maestría en Ciencias de la Información Geográfica y me he especializado en mi vida laboral a hacer uso de los sistemas de información geográfica a partir del lenguaje por formación DR y precisamente de eso tratará el curso. Este curso está orientado para aquellas personas que de pronto quieren pasar de utilizar algunos software como RGIS o GBSIC o QGIS o Saga y quieren ya entrar en el mundo de la programación. En este curso explicaré en tres sesiones, la primera será instalación de librerías de R, instalar R, instalar RStudio, explico toda la parte de la interfaz de R aquí podrán ver algunas imágenes o algunos apartes del video, de videos de algunas clases en las cuales explico detalladamente todo el paso a paso. Primero es el Environment, todo lo que yo vaya a guardar como un objeto dentro de R, que lo veremos en la sesión número 2 mucho más a fondo, se va a quedar guardado acá. Por ejemplo, en la segunda sesión lo que hago es explicar a fondo todos los conceptos básicos de R qué es una función, qué es un objeto, aquí verán una parte de una clase. Dentro de R existen dos, básicamente dos aspectos que hay que tenerlos en cuenta. Funciones y objeto. Todo lo que hace algo es una función, todo lo que guarda algo es un objeto. Nos adentramos también a conocer lo que es los distintos objetos, lo que es un objeto tipo vector, tipo numérico, tipo carácter, tipo data frame, tipo matriz, tipo lista. Puedo crear yo un vector numérico. ¿Cómo crear un vector numérico? Que va de 1, 2.10 y eso me crea una secuencia que va de 1 a 10 1, 2, 3 hasta el número 10. Eso lo puedo guardar aquí como una secuencia. También nos adentramos en conocer cómo realizar operaciones con tablas, cómo crear tablas, cómo leer tablas dentro de R, cómo leer tablas también de Excel, CSV, cómo escribir nuestras propias tablas generadas dentro de R, cómo hacer operaciones entre tablas. Aquí veremos algunos apartes. Podemos crear una que se llame DFM suma, DFM signo de pesos, con signo de pesos agrego una nueva columna suma y escribimos lo siguiente. DFM signo de pesos valores 2000, más DFM signo de pesos valores 2005. También revisaremos lo que es un ciclo, lo que es una función, cómo tenemos nosotros aquí esta función, que es un ejemplo de cómo debe ser una función. Entonces tengo aquí el nombre de mi función, igual la función entre paréntesis y los parámetros que voy a incluir dentro de la función, que en este caso son dos parámetros que me imprima en este caso cómo hacer automatización de procesos, cómo analizar bases de datos. Utilizamos una base de datos de Netflix en la cual miraremos cuáles son las películas o cuáles son los países que producen más películas y series dentro de esta plataforma. Revisamos también datos climáticos de cambio de temperatura anualmente, año tras año. Los analizamos y después escogeremos un país y miraremos cuánto ha cambiado el clima para ese país y qué será el país de Chile. También revisaremos también realizaremos gráficos tanto con la librería base como con la librería de Gpload. Podemos dar cuenta que existe ya en el eje X que está ordenado de mayor a menor. Podemos igual, de igual manera podemos quitar o cambiarle esto por solamente país. Entonces más xlab. Con gráficos de barras, tenemos plot, histogramas y ya en la tercera sesión y en la última es cuando comenzamos a hacer uso de los SIG con R. Aquí qué explico, explico qué es un raster, qué es un shapefile, cómo leer rasters, cómo leer shapes. Tengo datos de la idea, también esa ruta y lo que haremos aquí es que vamos a mirar. Listo, esto es para el departamento del Valle del Cauca. Procesos entre ellos, cómo hacer análisis espacial, funciones básicas como extracción por máscara, como cortes, como intersecciones, como estadísticas zonales, cómo convertir una tabla a un shapefile, cómo hacer una unión entre una tabla y un shapefile. Y hacemos una intersección porque nuestra idea es conocer, ok, esos incendios a qué municipio pertenecen. Cómo hacemos eso, con una intersección donde interceptamos los fuegos, los incendios con los límites administrativos de los municipios para el Valle del Cauca. Cómo hacer un mapa con archivos, con archivos shapefile. Y tenemos nuestro mapa de área cosechada. Aquí podemos ver como más distinción respecto al otro mapa que hemos hecho. Podemos ver área cosechada de 1 a 800. Son estos municipios que están acá al sur. Acá en la parte tendrán algunos de Norte de Santana. Cómo hacer un mapa con archivos raster. Cómo hacer un mapa comparativo entre dos localidades de precipitación, donde queremos ver si hay una diferencia en la cantidad de lluvia que hay a lo largo del año. Y lo que hacemos es apilar este plot con este plot. Le colocamos que las leyendas en común, le decimos que true y que lo ponga en la parte de abajo. Realizaremos también sumas, restas, multiplicaciones, alejar todo lo relacionado con el álgebra de mapas dentro de R. También miraremos cómo escribir archivos espaciales, cómo escribir rasters, cómo escribir archive files, cómo leer archivos nc, cómo trabajar con gran cantidad de datos dentro de R. La idea con este curso es que el estudiante conozca todo lo relacionado con este lenguaje de programación de R. No se requiere que el estudiante previamente conozca de R. Pues, como lo mencioné en el video, yo daré todas las bases, clase tras clase, para que el estudiante vaya conociendo este lenguaje de programación y se vaya familiarizando con él mismo. Yo también estaré muy atento a todas las consultativas inquietudes que haya respecto a las clases. Hay una parte del foro donde el estudiante podrá hacer preguntas y ahí estaré yo para responderlas lo más pronto posible. Me ayudarás un montón si lo compartes con todos tus amigos y colegas que creas que este curso le puede interesar. Soy, como lo mencioné, soy geógrafo, tengo maestría en SIC y llevo más de cinco años trabajando día tras día con el uso de R, lo cual me ha dado cierta experiencia y experticia en este tema. Nos vemos en Udemy. Muchas gracias. Chao, chao. ¡Gracias!